Hola, hola mis amores, como están ustedes? Pues mis amores, yo aquí en la mañana desayunando. Fruta bombita, papaya, como se dice en otros países, en mi país se dice fruta bomba. Una fruta bomba exquisita, exquisita que compró mi esposo en una tienda mexicana que tenemos aquí cerca, que venden unos productos riquísimos. Está dulce, rica, rica, rica. Pues mis amores, ya el tiempo está cambiando. Ya los árboles están poniendo las hojas amarillitas, ya están cayendo cantidad. Así que ya se está yendo el verano, mis amores. Ah, y ahora viene el otoño, ya a partir de agosto, a mediados de agosto, ya todo se empieza a poner amarillo. Ya septiembre, octubre, ya todo, ya está, en noviembre, ya todos los árboles están sequitos otra vez. Y bueno, hasta el año que viene de nuevo la primavera y el verano, después viene el otoño, el invierno. Pues nada, este verano lo disfruté muchísimo, muchísimo, a pesar de mi operación, yo disfruté muchísimo este verano. La verdad que sí, junto con ustedes. Porque me siento a todo dar, mis amores. Pues mis amores, ya este video va a salir el domingo. Y entonces en este video vamos a decir, al final de este video voy a decir quién es la ganadora del sorteo de las carteritas. Así que estén atentas y miren este video hasta el final para que sepan quién es la ganadora. Así que nos vemos en un ratito porque voy a desayunar, mis amores. Entonces las gestiones que voy a hacer hoy, ustedes van conmigo. Bueno, nos vemos en un ratito. Bye. Aquí estamos preparando un almuerzo que compramos en la calle. Y aquí estamos preparándolo. Aquí está mi esposo sirviéndome, que no sirva mucho. ¿Y tú qué? ¿Cómo te sientes? Anoche tenía 97 fibres. ¿Cuántos? Cuéntame, y saluda aquí a mi suscriptora. Espérate. ¿Aló? Dime. Estoy aquí en el KVA casi claro. Mi mamá ya andó a mi padrastro por teléfono. Ok. Bueno. Opa. Están aquí. Bye. Haz aquí un saludito. ¿Aló? Miren, yo tengo que señalarlo porque mira a este señor como amarra aquí esto con un cordel para que no se le pierda el Bluetooth. Son racionalizaciones. Esto me sucede desde que antes no me sucedía, desde que ando con cierta persona me está sucediendo. Le está echando la culpa a mi esposo. Aquí, mis amores, que mi esposo está sin camisa. Aquí estamos en un debate de que 99, 97 Fahrenheit, 97 Fahrenheit si es fiebre. Y entonces, es que en Cuba, en Cuba, en Cuba es centígrados. Debe ser como unos 37 del termómetro de Cuba. Es una destemplanza, no hay fiebre. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que es el clima, Albert. Está cambiando mucho el clima. Oye, yo me la maté con un caballo, pero una motera que era... No, nosotros estamos andando como un loco. Entonces, aquí es la mala de la... Ya está cambiando el clima. Ya ahora está haciendo... No está haciendo frío. Lo que hay un calor, un calor muy húmedo, muy húmedo, mis amores. Y ya se están cayendo las hojas. Increíble. Hay un calor horrible, horrible, horrible. Y entonces, imagínense. Y está lloviendo también mucho. Ha llovido mucho. Y todo eso da gripes y cosas de esas. Hay que tomar, mira, mucha agua con limón. Mucha agua con limón y bicarbonato. Eso es lo que estoy tomando yo en ayunas. Porque esto, David, es un constante. Pero, ¿sabe lo que aprende? Mis amores, pues ahora vamos a almorzar. Así que, nos vemos un ratico. Mis amores, ¿qué les cuento? Hemos estado hoy todo el día, mi esposo y mi hija y yo, aquí este domingo, haciendo este videíto para escoger la ganadora del sorteo de las carteritas. Y nos cuesta mucho trabajo escoger quién es la ganadora. Porque, verdad, que todos, todos son ganadores de las carteritas. Si yo pudiera tener muchas, muchas, yo le mandara a todas carteritas. Pero, este sorteo, yo dije que al principio, que iba a ser una sola ganadora. Yo las quiero mucho a todas, sorry. Esto a mí me da pena. Porque, verdad, que todas se las merecen. Pero, tengo que escoger una sola. Me cuesta mucho trabajo escoger quién es la ganadora. Así que, me perdonan aquellas que se han suscrito por el sorteo. Yo no solo quiero que se suscriban por un sorteo, sino porque les gusta mi canal. Yo siempre voy a estar haciendo sorteos. A mí lo que me gusta es que las que estén suscritas a mi canal sean por amor, porque les gustan mis videos. No solamente por las carteritas, ni por un sorteo que yo haga. Porque me da pena de que se suscriban y no sean las ganadoras. Así que, yo las quiero a todas, a todas, a todas. Manténganse ahí, que yo voy a seguir haciendo sorteos. Ahora, en agosto, en la segunda quincena de agosto, yo voy a hacer un sorteo de unos palitos de selfie. Son dos. Así que, van a ser dos ganadoras. Así que, dentro de un rato, vamos a estar aquí mi esposo y mi hija y yo, escogiendo quién va a ser la ganadora. Así que, las quiero mucho, muchísimo. Así que, esperen al final. Mis amores, aquí las tengo. Miren. Aquí las tengo. Les voy a mostrar. Espérense. Les voy a ver cómo puedo mostrarles. Que aquí estoy buscando, buscando y buscando para escoger. Aquí, mis amores. Déjenme mostrarles. Aquí están, mis amores. Miren todos los mensajes. Todos, todos los mensajes. Les voy a mostrar qué cantidad de mensajes llenos de amor hacia mí. Estoy feliz, feliz con todos esos mensajes. Son unos mensajes preciosos. Ahí es para buscar más. Miren, miren cuántos mensajes enamorados. Estoy enamorada de todos. Aquí tengo para clicar y buscar más. Estoy llena de gozo, de gozo, de esta comunidad preciosa que yo tengo aquí en YouTube. Pero, mis amores, tengo que escoger una sola. No puedo escoger dos ni tres. Es una sola la ganadora. Entonces, yo, con mucho gozo, con mucho amor, escogí a la muchacha que se llama Daniela Garza. Es la ganadora del sorteo. Entonces, no se desanimen todas, ninguna. No se desanimen ninguna que voy a seguir haciendo sorteos. Entonces, yo le voy a dejar a Daniela Garza en un mensaje mi correo electrónico privado para que ella me mande por ahí la dirección de su casa, bien toda su información para entonces yo mandarle por correo las carteritas. Y entonces, el día que yo las ponga en el correo, yo le paso otro mensaje. Digo, tal, ya ahora mismo te acabo de poner el paquetico. Y cuando lo recibas, sí, es muy importante que siempre me digas que lo recibiste porque la voy a poner con una, ¿cómo se dice? Le voy a poner, ay, no me recuerdo cómo se llama el nombre. Que le voy a pagar para que si se pierde el paquete o algo, pues ellos tienen que pagármelo. Así que, ya sabe, Daniela Garza es la ganadora. De todas maneras, yo voy a escribir por aquí el nombre que Daniela Garza es la ganadora del sorteo de las carteritas. Las quiero mucho a todas. Muchas gracias por participar en este sorteo. Gracias, gracias. Muchas, 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 muchas de todo mi profundo, de mi corazón. Estoy contenta, feliz, agradecida, pero también a la vez estoy un poquito triste porque hay que escoger una, así es, y entonces, pues, para mí todas son ganadoras. Así que las quiero mucho, mucho, y no dejen de suscribirse al canal, de seguir compartiendo los videos. Yo voy a seguir haciendo sorteos, amores míos, porque me gusta compartir mis cosas con ustedes. Y de todo lo que yo tenga, yo voy a estar siempre compartiendo con ustedes y siempre les voy a avisar con tiempo. Ahora, para la segunda quincena de agosto, yo voy a sortear dos palitos selfies. Mi esposo me compró tres, uno para mí y dos para ustedes. Así que dos van a ser la ganadora del palito selfie. Así que ya les estaré dando las indicaciones, cómo funciona y eso. Así que las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo a todas, a todas, con mucho cariño a todas, que Dios me las bendiga donde quiera que estén, que las llene de gozo, de placer y de felicidad a todas. Sigan viendo mis videos y mis vlogs y compartanlo. Las quiero mucho y háganme en comentarios. Si tienen algún video en especial que ustedes quieran que yo le haga, tanto de comida como de lo que sea, pues cuenten conmigo, me lo dejan saber. Y si tienen alguna sugerencia de decirme algo, no tengan pena. No tengan pena porque yo nunca jamás voy a tomar las cosas negativamente. Yo soy una persona muy positiva. También quiero hacer un video de un testimonio de vida y de salud mía. Así que también tengo otro video que ya me pidieron del TAD de mi esposo, como nosotros nos conocimos. Así que las quiero muchísimo, muchísimo y nos vemos en un próximo video vlog. Bye.